Primera, la segunda legislatura ordinaria de este año y se juramentaron los bufetes directivos para el próximo año legislativo, el 16 de agosto del 21 a la misma fecha del 22. Ratificados, no hubo problemas, ratificados los bufetes directivos, en el caso del Senado, las imágenes que ven Eduardo Estrella ratificado como presidente, junto a los demás miembros del bufete directivo, senadores del PRM, que es el partido que controla y tiene mayoría en el Senado de la República, y en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria fue ratificado también como presidente, junto al bufete directivo que la acompañó también en el transcurso del último año. Este es una legislatura que ya algunos proyectos estará matizada básicamente por el Código Penal, ya ayer mismo, como ustedes saben, en el Senado de la República, el Código Penal quedó para conocimiento y por tanto perimió. Y ahora le corresponderá al propio Senado, por lo menos es lo que aparenta en la intención, conocer el proyecto tal cual ya había sido previamente aprobado por la Cámara de Diputados y que generó algunas controversias. Es el caso, entonces, lo ha planteado ayer el mismo Ramón Rogelio Genao, señaló, no sé si correspondía en el día de ayer, pero él dijo que ayer mismo reintrodujo el proyecto, no sé si había sesión para eso, si había espacio para reintroducir el proyecto, pero por lo menos es lo que él planteó, él ya había advertido que lo haría en el primer día hábil para hacerlo, y así lo hizo ayer. Habrá que ver qué decisión toma el Senado, ya hay una comisión que estudió ese mismo proyecto y que emitió un informe favorable, muy discutido, muy cuestionado por alguna gente, apoyado por otros, habrá que ver qué hará el Senado como una de sus primeras medidas sobre este particular, si será enviarle a una comisión similar para que emita un informe similar, o por el contrario, enviarlo a una comisión que abra nuevamente debates y que invite a vistas públicas para escuchar a los sectores que tengan algo que aportar al Código Penal. La verdad es que es un tema que parece, si el presidente no lo asume, parece que le consumirá su mandato en estas discusiones y no se llegará a puertas con el Código Penal, sino una decisión política, desea lo que se vaya a hacer, hacerlo. Vamos a ver qué sucede con este caso, el otro tema que ayer se produjo un hecho interesante en el Congreso, es el tema del 30% de la AFP, y yo no sé hasta dónde va a llegar Botello. Ayer se crucificó, en esa imagen que ustedes ven, haciendo el ridículo como él acostumbra, es una... Esto está acostumbrado cuerpo, pienso igualmente que el gobierno debe darle una respuesta ya política a este tema, creo que la respuesta correcta sería convocar a los sectores interesados en la revisión de la ley de seguridad social, que yo creo que es importante revisarla, ya estamos a tiempo, a 20 años tenemos información suficiente para revisarla, pero este disparate de Botello, de pretender ponerle a pagar a los trabajadores la crisis del COVID, es un absurdo de marca mayor que generaría situaciones económicamente muy comprometidas para el país, pero que a la gente le gusta escucharlo, la gente no entiende que ese 30% se lo traga la inflación, solamente la inflación que provocaría semejante disparate, se lo tragaría ese 30% que le van a dar a los trabajadores, pero la gente escucha eso y le luce atractivo, porque es un dinero que va a recibir junto, y va a resolver un problema de un pagaré de un carro, o un dinero para el pueblo muchacho, lo que fuera, y eso le genera entonces, digamos espacio a estas ideas, que realmente son populistas y dañinas, porque hay populismo, es casi siempre populismo dañino, pero esto es particularmente dañino, porque afecta o pudiera afectar sensiblemente toda la estabilidad macroeconómica del país, esos fondos no están en una caja de seguridad o en un colchón debajo de los presidentes de cada AFP, esos fondos están en la economía y sustraerlos de la economía en los lugares donde están, provocaría necesariamente un incremento en el costo del financiamiento público sobre todo, y lo que eso representaría para las cuentas fiscales y posiblemente incluso para la propia macroeconomía, son cosas que en su momento se han explicado y que no importa que lleguen al debate, ahora, la gente no entiende necesariamente eso, entonces yo entiendo, y aquí es donde creo que el gobierno debe irse de un paso adelante al populismo de esta gente, lo que debe es convocar a los sectores sociales a una revisión, vamos a revisar la ley de seguridad social, yo creo que hay espacio para eso, hay espacio para mejorar cómo las AFP, por ejemplo, actúan, interactúan con sus afiliados, cómo pueden modificarse tal vez la forma en cómo yo puedo cambiar de AFP si no me siento que los retornos que me están ofreciendo sean adecuados, buscar mecanismos en los cuales se pueda proyectar de forma más eficiente cuáles serán los montos de sus pensiones, las pensiones de los cotizantes, eso en el caso de la AFP, pero hay muchísimas cosas que revisar ya esa ley ya, y yo creo que es hora de hacerlo, y tal vez aprovechando esta coyuntura, el gobierno se le va unos cuantos pasos delante a esta actitud populista de botellos y unos cuantos más, y convoca entonces a los sectores sociales a discutir esta ley de seguridad social para un poco aplacar esta locura que de consumarse, que yo entiendo que eso no hay espacio para consumar semejante disparate, pero de consumarse generaría enormemente mucho más problemas que las soluciones puntuales que le daría a los trabajadores que buscarían acceder a esa parte de sus ahorros. Yo comparto plenamente el criterio de que hay cosas que se pueden ir dejando de lado a que se diluyan, o dejar a ver qué pasa. Este es un caso que no debe ser así, porque lejos de los que muchos piensen, el diputado Pedro Botello ha conseguido adeptos inclusive de diferentes partidos y sobre todo uno que otro del partido del gobierno, uno que otro, no muchos. Sin embargo, esto que evidentemente todos tenemos no solamente un criterio de razonabilidad, sino de ver qué es lo que esto significa, sabe que eso no se puede manejar así, sacar un 30% por los efectos que en la economía eso va a generar. Pero sí puede ser, como al efecto están inclusive las propias AFP, brindar una revisión por el tiempo que esto tiene y una mayor aclaración. Que he visto y conozco que han estado dispuestos las propias AFP. Cuando esto comenzó, fíjense ustedes, que inclusive la clase política fue muy responsable y estábamos en medio de la campaña y los partidos políticos no apoyaron esto en su momento, me estoy refiriendo cuando esto inició. Sin embargo, esto se ha mantenido de una manera tal que hay gente por ahí que lo que quiere ver es su 30%. Por la desinformación, por eso trajo que muchas AFP iniciaran una serie de campañas para explicar y para demostrar las facilidades, dicho de una u otra forma. Con un tema de esa naturaleza y lo que esto generaría con ese 30% y lo que ha pasado en otros lugares, esto ya debe ser visto de otra manera. Debe ser visto primero como una respuesta de gobierno, como una respuesta de la clase política responsable y de todos los involucrados. Insisto, esto no puede ya seguirse dejando así porque eso, más que tomar cuerpo, está siendo visto ya como una campaña que por debajo algunos la están sosteniendo. Y eso, en términos generales, con el efecto que tendría esto en la economía dominicana, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que, para ir más específico, de poner sobre antena que en un momento dado, por un asunto de coyuntura política y para probar otras cosas, hace un año y pico, a Botello le prometieron y fue hasta Palacio. Ok, deja eso así que vamos a probar eso. O sea, eso está en el papel. Entonces, llegó la hora de decir, bueno, ven, vamos a sentarnos, vamos a resolver esto. Por lo que eso implica. Y siempre hay que dejar brechas y siempre hay que soltar y no puede ser todo cerrado. Entonces, este es un momento para aplicar medidas, porque yo anoche no tuve más que sotorreír, porque yo cuando vio crucificar, pero yo dije, pero porque yo como que no creía, pero entonces eso no es lo ridículo, porque yo no hay que le ganen. Eso no ahora llama la atención. Que si llama la atención, eso no está. Pero bueno, y es más, yo había pronosticado en la mañana que estuve acompañando a los compañeros que el agua se había llevado a la protesta. Sí, parecía eso. Parecía. Entonces, desde que aclaró, apareció el lugar. Es una situación que habrá que ponerle atención, creo que ponerle atención a eso. Miren, aunque la parte internacional de Freddy más para adelante, creo que es un tema que...